Continúan las denuncias de supuestos incumplimientos de contratos de la compañía contratista con los trabajadores de la construcción del Hospital de Especialidades en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Así lo aseguraron obreros que visitaron esta planta televisora para hacer la denuncia. Bueno, está sucediendo que hay un personal de 300 gente y hay un personal de 20 trabajando. Entonces nosotros estamos ahora sacados porque puede ser que la obra se pare y nunca han pagado el precio que tienen que pagar. Uno entra cobrando un precio y al final resulta pagándole otro. Las prestaciones laborales son dificultosas para ellos. Cobran un seguro donde uno no lo crece. Según Valdés, la construcción de la importante obra está prácticamente detenida. Incluso desde la visita sorpresa del presidente Danilo Medina a los terrenos. Por falta de acero, de varilla, porque ya no hay presupuesto para seguir trabajando. Entonces tienen la hoja. Incluso cuando iba a venir el presidente no había trabajo. Pero él dijo que se queden ahí para que presiente la gente. ¿El quién? El ingeniero. El ingeniero. El ingeniero Pablo. Joanny Cordero, NTN. Su noticiero regional.